Va a ser imposible hasta donde él pueda, pero hay un, hay un enojo, eso es lo que yo siento. ¡No barran al bronco! Dice Tauro. Ahora dice, aunque lo libere el juez, ya estuvo en la cárcel. Así queremos ver a Alborolas, así queremos ver, bueno, Alborolas es Calderón, así quiero ver a Peña y así quiero ver a Fox. Lourdes Vázquez, cordiales saludos desde Nuevo León. ¿No será puro show para que quede bien Samuel? Pues si es puro show, este güey ya se quedó encerrado. Y ya, obviamente acabó con la poca, con la poca, poca, poca ilusión que había de algunos de que era, o que fue un buen gobernador. Yo creo que se vino para abajo, se desplomó y todo. Cuando le cortan las manos al güey ese, dice Eber Morán, Carmen Terraza. Yo pienso que es show, pero hay que soñar. Ernesto González, no inventes, ya estás como momia. Ay, sí, son 25 kilos. A ver. No, no, son muchos kilos, pero ya no sé ni qué decir, ni qué hacer, ni cómo hacerle. Este, ahora apareces, ¡pony! Roberto Baeza, Rodrigo Medina, ay, así, así estuvo, no, pero Rodrigo Medina no estuvo en la cárcel dos horas. Román, eres un mentiroso, lo tuvo más horas, lo tuvo toda la mañana y ya en la noche lo dejó salir. Javier Popoca, ¡qué poca! Saludos, Nino. Roberto Pizarro, seguramente ya está manco y eso ya no lo vamos a ver. Yo lo vi sangrando, ya así como manitas de cerdo. De cerdo es de cochino, ¿verdad? Es la rata. Alejandro Padilla está trabajando más el gobierno de Nuevo León o el fiscal de allá que Gertz Manero. Ay, tengo muchas notas hoy. Entonces ya no puedo, ya no me puedo detener aquí. Ya tengo que irme a las demás notas. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas, qué pasaron tantas cosas hoy? Yo no sé qué es lo que sucedió, pero estuvo fuerte el día de hoy. Pero fuerte, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con la información. Ahí está cuando él decía que había que cortarles las manos. Ahí todavía está detrás. Bueno, la otra. La rata y su gato. A ver, aquí, aquí sí es como un rompecabezas o un, adivine usted quién es quién. ¿Cuál es la rata? ¿Y cuál es el gato? A ver. Está Aldana y está The Champs. O sea, la rata es The Champs y el gato es Aldana. Ay, rata con gato, gato con rata. Qué barbaridad. De Champs y Aldana defraudan a petróleos mexicanos. Aquí hay una pregunta. A ver. ¿Cuánto pagaste, Romero de Champs, para no entrar a la cárcel? Robaste 22 años. Robaste con Salinas de Gortari. Robaste con Cedillo Ponce de León. Robaste con Vicente Fox. Robaste con Peña Nieto, con Calderón, con todos ellos. Y ahora ya estás en tu casa con todo lo que te hinchaste de lana y con la familia Durán, la familia Durán de tu esposa, hinchados todos. Van a devolver las casas de allá de Miami o se las van a quedar. Porque después de tanto no creo que los vayan a devolver. Te va un chayotín y no. Luis Enrique Solana, muchas, muchas gracias. Luis Enrique, muchas gracias. Este, robaste, Romero, dice Lourdes Vázquez. Pero 22 años, pero robaba millones y millones y millones. A ver, a ver, a ver, Romero de Champs, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde? ¿La señora Durán, tu esposa, lo habrá escondido? ¿O tus hijos lo escondieron? ¿O quién lo escondió? Bueno, la Suprema Corte aplaza la decisión sobre la familia política del fiscal Gertz Manero. Pero ahora viene otra bronca. ¿Quién va a decidirlo? Porque la Suprema Corte, pues nada más le faltaba un voto para que la señora se haga.